a nivel global parece que el mundo está sumergido en una locura galopante tanto está pasando que hoy yo quería comentar cómo yo veo el mundo del futuro primero el mundo va hacia el final del capitalismo a pasos agigantados desde ya no queda mucho el mercado básicamente dejó de existir reemplazado por monopolios globales el estado como tal se está muriendo la sociedad civil se va contrayendo la política se convierte en un híbrido del sistema administrativo y también la farándula el dinero perdió varias de sus funciones sin hablar de los europeos que vía el liberalismo destruyeron uno de sus pilares la ética protestante y al matar la ética protestante mataron la verdadera alma de capitalismo ahora quién o quiénes están construyendo este nuevo mundo hay dos procesos que desarrollan o se desarrollan paralelamente la destrucción del viejo mundo y la formación de uno nuevo el viejo mundo capitalista lo está demoliendo la propia élite capitalista ya que no lo necesita más al menos en perspectiva el desmantelamiento del capitalismo comenzó a medianos de la década de los años 70 del siglo pasado en cierto modo el capitalismo está regresando su pasado pridemocrático a la época del talón de hierro y las compañías de las indias orientales precursoras de las modernas corporaciones transnacionales pero más poderosas que estas últimas el retroceso del progreso es precisamente la herramienta a la que la élite mundial recurre para crear su nuevo mundo para la mayor parte de la humanidad la instalación de este nuevo mundo significa la vuelta a la edad oscura ahora lo más importante es prevenir la realización del proyecto de la edad oscura la única alternativa es contrarrestar a la agenda global es decir a la brutal reducción de la población del planeta la destrucción del estado la soberanía la familia la ciencia la educación y la obviamente el sistema de salud lo ideal sería retornar el rumbo del desarrollo que el planeta seguía hace unos 50 o 60 años devolver a la gente la seguridad la esperanza y por encima de todo el optimismo el optimismo es una condición mental propia de las personas fuertes y firmes el optimismo nace en la lucha y representa una facultad social de las sociedades sanas será suficiente comparar la sociedad soviética o incluso americana de los años 50 a los años 60 quizás 65 con el sueño de la conquista del espacio luna marte galaxias con la sociedad soviética americana de los años 70 80 del siglo pasado una sociedad cansada cínica sarcástica y amargada los años 60 fueron un momento fugaz de esperanzas que no se cumplieron ni la urs ni tampoco en el mundo y estas reflexiones me llevan a méxico en medio del escalabro económico mundial méxico se encuentra en una posición privilegiada el país tiene todo lo necesario para crear la gran unidad del destino creencias comunes culturas millenarias idioma y lenguas antiguas tradiciones exquisitas una gran población de jóvenes cuya imaginación y exuberancia pueden cambiar el destino del mundo méxico tiene símbolos de sobra que podría servirles como faros de esperanza en esta edad oscura grandes visionarios como lo fue cuantemoc joven abuelo como el presidente venido juárez o el general lázaro cárdenas del río quienes inspiran a la población a través de su legado y su ejemplo y si el legado y liderazgo es moral entonces la población desarrollará de forma inmediata el tipo de conciencia suficiente para rechazar el mal y buscar la perfección y también la alta perfección es cuestión de proponerse y darse cuenta que el bien común de méxico está por encima de todo